El túnel del distribuidor vial de Morelia, ubicado en la salida Quiroga, que conecta al libramiento norte y sur, fue abierto a la tarde de este domingo 15 de abril para la circulación de los automovilistas, después de un año y ocho meses de que inició su construcción. Con la intención de disminuir el tiempo de traslado y evitar la congestión de flujo vehicular, se construyó el túnel de casi 80 metros con seis carriles y un puente de 500 metros. La obra aún muestra detalles inconclusos, principalmente en el alumbrado del distribuidor vial y en algunos cuadros reflejantes. Esta obra beneficiará a más de 500 mil habitantes de Morelia y permitirá el traslado diario de aproximadamente 40 mil vehículos. Con información de Karina Reigue, informa, Guasar TV.